También se celebra, yo creo, que el hito más importante de la humanidad, en mi opinión, sólo comparable probablemente a la romanización. La hispanidad es probablemente la etapa más brillante, no de España, sino del hombre, junto, insisto, del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque nunca antes el hombre había conseguido trasladar la cultura, la historia, la religión, la historia de una nación a tantos sitios a la vez.